Capítulo 32. ¿Qué trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote? Acabóse la buena comida, ensillaron luego, y, sin que le sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta, espanto y asombro de Sancho Panza, y, aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir a Don Quijote y a Sancho, le salieron a recibir con muestras de mucha alegría, y él la recibió con grave continente y aplauso, y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se la daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría, y así, le aderezaron uno razonable en el mismo caramanchón de Marras, y él se acostó luego, porque venía muy quebrantado y falto de juicio. No se hubo bien encerrado, cuando la huéspeda remetió al barbero, y, haciéndole de la barba, dijo. Para mi santiguada, que no sé aún de aprovechar más de mi rabo para su barba, y que me ha de volver mi cola, que anda lo de mi marido por esos suelos, que es vergüenza, digo, el peine, que solía yo colgar de mi buena cola. No se la quería dar el barbero, aunque ella más tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester más usar de aquella industria, sino que se descubriese y mostrase en su misma forma, y dijese a Don Quijote que cuando le despojaron los ladrones galeotes se habían venido aquella venta huyendo, y que si preguntase por el escudero de la princesa, le dirían que ella le había enviado adelante a dar aviso a los de su reino como ella iba y llevaba consigo el libertador. De todos. Con esto, dio de buena gana la cola a la ventera al barbero, y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de Don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea, y aún del buen talle del zaral cardenio. Hizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la venta hubiese, y el huésped, con esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable comida, y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer de no despertalle, porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer. Trataron sobre comida, estando delante el ventero, su mujer, su hija, Maritornes, todos los pasajeros, de la extraña locura de Don Quijote y del modo que le habían hallado. La huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido, y, mirando si acaso estaba allí Sancho, como no le viese, contó todo lo de su manteamiento, de que no poco gusto recibieron. Y, como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero. No sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de las, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no sólo a mí, sino a otros muchos. Porque, cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí, las fiestas, muchos seradores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeámonos del más de treinta, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas, a lo menos, de mí se decir que cuando oyó decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyendo los noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino que el que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado, que no os acordáis de reñir por entonces. Así es la verdad, dijo Maritornes, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas, que son muy lindas, y más, cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. Y a vos, ¿qué os parece, señora doncella? Dijo el cura, hablando con la hija del ventero. No sé, señor, en mi ánima, respondió ella, también yo lo escucho, y en verdad que, aunque no lo entiendo, que recibo gusto no y yo, pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. Luego, bien las remediarades vos, señora doncella, dijo Dorotea, si por vos llorarán. No sé lo que me hiciera, respondió la moza, solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles, que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias. Y, Jesús, yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia, que por no mirar a un hombre honrado, le dejan que se muera, o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre, si lo hacen de honradas, casense con ellos, que ellos no desean otra cosa. Calla, niña, dijo la ventera, que parece que sabes mucho de estas cosas, y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. Como me lo pregunta este señor, respondió ella, no pude dejar de responderle. Ahora bien, dijo el cura, traedme, señor huésped, aquellos libros, que los quiero ver. Que me pléis, respondió él. Y, entrando en su aposento, sacó de él una maletilla vieja, cerrada con una cadenilla, y, abriéndola, halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra, escritos de mano. El primer libro que abrió vio que era don Cirongilio de Tracia, y el otro, de Félix Marte de Ircania, y el otro, la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. Así como el cura leyó los dos títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo. Falta, nos hacen aquí ahora el ama de mi amigo y su sobrina. No hacen, respondió el barbero, que también se yo llevallos al corral o a la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella. Luego, ¿quiere vuestra merced quemar más libros? Dijo el ventero. No más, dijo el cura, que estos dos, el de don Cirongilio y el de Félix Marte. Pues, por ventura, dijo el ventero, mis libros son herejes o flemáticos, ¿que los quiere quemar? Cismáticos queréis decir, amigo, dijo el barbero, que no flemáticos. Así es, replicó el ventero, más si alguno quiere quemar, sea ese del gran capitán y de ese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de esos otros. Hermano mío, dijo el cura, estos dos libros son mentirosos y están llenos de disparates y de baneos, y este del gran capitán es historia verdadera, y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes hazañas, mereció ser llamado de todo el mundo gran capitán, renombre famoso y claro, y del solo merecido. Y este Diego García de Paredes fue un principal caballero, natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado, y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia, y, puesto con un montante en la entrada de una puente, detuvo a todo un innumerable ejército, que no pasase por ella, y hizo otras tales cosas que, como si él las cuente y las escribe él a sí mismo, con la modestia de caballero y de coronista propio, las escribiera otro. Libre y desapasionado, pusieran en su olvido las de los étores, Aquiles y Roudens. Tomaos con mi padre. Dijo el dicho ventero. Mirad de que se espanta, de detener una rueda de molino. Por Dios, ahora había vuestra merced de leer lo que hizo Félix Marte de Ircania, que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos de habas, como los frailecicos que hacen los niños. Y otra vez arremetió con un grandísimo y poderosísimo ejército, donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados, todos armados desde el pie hasta la cabeza, y los desbarató a todos, como si fueran manadas de ovejas. Pues, ¿qué me dirán del bueno de don Cirongilio de Tracia, que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro, donde cuenta que, navegando por un río, le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego, y él, así como la vio, se arrojó sobre ella, y se puso ahorcajadas encima de sus escamosas espaldas, y le apretó con ambas manos la garganta, con tanta fuerza que, viendo la serpiente que la iba ahogando, no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río, llevándose tras Sial. Caballero, que nunca la quiso soltar. Y, cuando llegaron allá abajo, se halló en unos palacios y en unos jardines tan lindos que era maravilla, y luego la sierpe se volvió en un viejo anciano, que le dijo tantas de cosas que no hay más que oír. Calle, señor, que si oyese esto, se volvería loco de placer. Dos sigas para el gran capitán y para ese Diego García que dice. Oyendo esto Dorotea, dijo callando a Cardenio. Poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote. Así me parece a mí, respondió Cardenio, porque, segunda indició, él tiene por cierto que todo lo que estos libros cuentan pasó ni más ni menos que lo escriben, y no le harán creer otra cosa frailes descalzos. Mirad, hermano, tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo Félix Marte de Ircania, ni Don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos, que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo, como lo entretienen leyendo los vuestros segadores, porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. A otro perro con ese hueso. Respondió el ventero. Como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. No piense vuestra merced darme papilla, porque por Dios que no soy nada blanco. Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sea disparates y mentiras, estando en preso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas y tantos encantamentos que quitan el juicio. Ya os he dicho, amigo, replicó el cura, que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos, y, así como se consienten las repúblicas bien concertadas que haya juegos de ajedrez, de pelota y de trucos, para entretener a algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar, así se consiente imprimir y que haya tales libros, creyendo, como es verdad, que no ha de haber alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguna de estos libros. Y si me fuera lícito ahora, y el auditorio lo requiriera, yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballerías para ser buenos, que quizá fueran de provecho y aún de gusto para algunos, pero yo espero que vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda remediar yo, y en este entre tanto crid, señor ventero, lo que os he dicho, y tomad vuestros libros, y hayaos a venir con sus verdades o mentiras, y buen provecho os hagan, y quiera Dios que no cogéis del pie que cogea. Vuestro huésped don Quijote. Eso no, respondió el ventero, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante, que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. A la mitad de esta plática se halló Sancho presente, y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir que ahora no se usaban caballeros andantes, y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras, y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo, y que si no salía con la felicidad que él pensaba, determinaba de Dejaye y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Llevábase la maleta y los libros elventero, mas el cura le dijo. Esperad, que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos. Sacólos el huésped, y, dándoselos a leer, dio hasta ahora de ocho pliegos escritos de mano, y al principio tenían un título grande que decía, novela del curioso impertinente. Leyó el cura para si tres o cuatro renglones y dijo. Cierto que no me parece mal el título de esta novela, y que me viene voluntad de leer ella toda. A lo que respondió el ventero. Pues bien puede leer ella su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho, y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar, pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y esos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo, y, aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que se los sé devolver, que, aunque ventero, todavía soy cristiano. Vos tenéis mucha razón, amigo, dijo el cura, mas, con todo eso, si la novela me contenta, me la habéis de dejar trasladar. De muy buena gana, respondió el ventero. Mientras los dos esto decían, había tomado Cardenio la novela y comenzado a leer en ella, y, pareciéndole lo mismo que al cura, le rogó que la leyese de modo que todos la oyesen. Si leyera, dijo el cura, si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que en leer. Harto reposo será para mí, dijo Dorotea entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón. Pues de esa manera, dijo el cura, quiero leerla, por curiosidad siquiera, quizá tendrá alguna de gusto. Acudió Maese Nicolás a rogarle lo mismo, y Sancho también, lo cual visto del cura, y entendiendo que a todos daría gusto y él le recibiría, dijo. Pues así es, esténme todos atentos, que la novela comienza de esta manera.